Tú ya no eres la misma, te prometí todas las cosas y no eres nadie Claro, yo soy la única que he cambiado, ¿y tú? ¿Yo qué? Yo soy la única culpable de todo, ¿no? Estoy harto, ya, estoy harto de ti Yo creo que tú tienes a alguien más de ti Me lo juraste, te lo creí Me lo prometiste, es mi convencí Pero ya no eres quien decías ser No eres la persona de la que me enamoré Todo cambió La monotonía llegó y mató Aquello que con un sueño comenzó Y mira ahora en lo que se convirtió Pesadilla de amor Donde todo se vuelve gris por falta de color Pesadilla de amor Entiende que esta relación ya no tiene suerte Pesadilla de amor Donde todo se vuelve gris por falta de color Pesadilla de amor Donde que esta relación ya no tiene suerte El sol ya no da más para amar Sientes que no hay donde el tuyo encontrar Por favor ya no llores Si son pesadillas de amor El sol ya no te da ni una señal De que mañana el clima cambiará Mira el cielo y no llores Que son pesadillas de amor Lo nuestro no se cayó, maduró Como las frutas caídas Cada acción tiene reacciones y algunas son de por vida Me dijeron que el alcohol te ayuda a curar las heridas Entonces comencé a mezclar mis canciones con bebidas Si sientes que te fallé y aún me deseas la muerte Aunque nunca entiendas lo hice para protegerte Tu adiós ni me mató ni tampoco me hizo más fuerte No me despiertes, mi pesadilla es quererte Pesadilla de amor El amor en mi vida salta y salta Pero el corazón está fuerte que siempre aguanta Se cae, se levanta Se cae, se le va suficiente De que el corazón es célebre o al mismo tiempo Al fin se pusieron de acuerdo Te va a doler cuando me veas sonriendo Y que sea otra la princesa de este cuento Así que volemos que la vida es perfecta Siempre te quita del medio lo que te resta Si no da para más para que seguir forzando En un vaso de iguano, nos metamos ahogados Pesadilla de amor Conde todo se vuelve gris por falta de color Pesadilla de amor Entiende que esta relación ya no tiene solución Pesadilla de amor Conde todo se vuelve gris por falta de color Pesadilla de amor Entiende que esta relación ya no tiene solución It's me, el almamento rica, Prince, Secan, el perro de la seca, México, Vuelto Rima, JL de Produce, NLB, Too Sweet, Make Pony Records, Master Tracks, Maxo, Another One, It's me. It's me.